Las letras son los ladrillos con los que construimos palabras y frases que, cuando se convierten en acciones, cambian el mundo. Letras como ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, edifican sociedades más justas para la humanidad. Con la primera letra, la A, escribimos alimentos y agua, elementos primordiales que dan a la persona salud y dignidad. Por eso, persona también se escribe con A. ¿Y tú? ¿Cómo puedes contribuir a crear un mundo equitativo y mejorar el acceso a los alimentos y al agua? No tener una alimentación adecuada ni acceso al agua potable afecta a la salud de las personas. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? ¿Cuál es tu visión de los ODS? ¿Qué cambios debemos realizar en nuestro estilo de vida para construir un mundo con menos desigualdades? Graba un vídeo de un minuto que visibilice nuestro compromiso con la consecución de los ODS, mostrando ejemplos de cómo gestionar de manera sostenible los alimentos y el agua. Tu punto de vista puede cambiar el mundo.